Y eso no lo, nadie se ha sentado a analizarlo, y esto es primicia, este programa les va a dar esta primicia a ustedes. Un análisis que yo he estado haciendo hace varios días. ¿Ustedes saben por qué ellos se van a la huelga? Porque no tienen capacidad de convocatoria para movilizaciones y protestas, que debiera ser. Porque no es que yo me opongo a la huelga, la huelga es un recurso permitido constitucionalmente. El derecho a huelga es un derecho que existe en todas las sociedades democráticas. Usted irse a una huelga. Ahora, ese es el último recurso. Y es un recurso que usted no se lo puede imponer a un pueblo. Cuando las verdaderas huelgas surgen, es el pueblo, es una necesidad de un pueblo. No cinco gente en un cuarto que decreten, ah mira, tal día vamos a hacer huelga, sin saber si los comerciantes están de acuerdo, si los transportistas están de acuerdo, si los ciudadanos están de acuerdo. Pero como es difícil, porque usted no puede obligar a una gente que se mete a una protesta, y como las protestas fracasan, se van a la huelga porque la huelga nada más hay que tirar un tiro. Y este pueblo ha demostrado que se tranca desde que hablan de huelga. Es más, el loco, qué sé yo, pongamos el pelo de los locos, llama a huelga aquí, y aquí estará todo en este pueblo. Por el temor de que lo asalten, de que le rompan su negocio, porque hay un grupo de bandoleros que aprovechan, yo no estoy diciendo que sean los huelguitas, pero los huelguitas no han podido controlar eso. Los huelguitas no han podido controlar que elementos bandidos aprovechen un llamado a huelga para cometer todo tipo de fechorías, robos, asaltos, asesinatos. Entonces, este pueblo, lo que le duele a este pueblo, hay que sentarse aquí. Claro está, sin dejar de responsabilizar como principal acto del gobierno. Porque si el gobierno sabe que aquí, por un quítame una paja, se hace una huelga y se para todo. El gobierno como garante de la paz ciudadana, el gobierno tiene que hacer todo lo posible, porque ya no sabemos que eso es así. Vean, la huelga pasó hace dos días, mañana llaman a una huelga y la gente se para otra vez, aún sin querer, aún sin querer se paran. No importando que se pierdan vidas útiles, no importando que se pierdan cuantiosas sumas de dinero y que el sector productivo se paraliza. Además, aquí hay gente que ha llegado a la intolerancia. Porque la democracia hay que respetar, hay que tener una idea. Yo siempre he exclamado en eso, en este programa. El pobre hermano Eufemio Vargas fue víctima. Me extrañó mucho porque Felipe, que es amigo mío de hace demasiado tiempo, me extrañó ese discurso de acusación contra Eufemio Vargas, que es un hombre trabajador. Usted puede estar de acuerdo o no con Eufemio, con lo que usted quiera, pero es un hombre que es un activo de esta sociedad franco-macorizana. Y cualquier ciudadano, si no está de acuerdo con una huelga, hay que respetarlo. Usted no puede obligar que el otro esté de acuerdo con una cosa. El que quiera estar de acuerdo, hay que respetarlo, que esté de acuerdo con la huelga. Pero el que no quiera estar de acuerdo, hay que respetarlo también. Usted no puede obligar a que una gente tenga que apoyar una huelga si no quiere. ¿Y por qué? Porque eso nada más se da en la dictadura. Ah, entonces criticamos a los dictadores que quieren imponer por la fuerza sus ideas. Ah, entonces yo como opositor también tengo que ser intolerante. No, el que no quiera participar de una huelga hay que respetarlo, porque eso no es obligado. Por eso es que esta huelga no tiene inésito, aunque se pare el pueblo. Pero ya usted sabe que se para, no dice porque el pueblo quiere. Si usted le da la oportunidad, porque eso es en base a conciencia, lo pueblo es en base a conciencia que salga del pueblo, no que usted le haga una imposición. Pero yo voy a poner varios ejemplos. En Puerto Rico no se hizo huelga, en Puerto Rico se hicieron protesta para detentuar el gobernador Ricky Rosselló. Ahí no se quemó goma, ahí no se rompió un vehículo, ahí no se rompió ningún negocio en Puerto Rico. Y qué movimiento más extraordinario que ese. En el 4% que libraron diversos grupos de la sociedad, la bandera era sombrilla amarilla, ahí no se quemó goma, ahí no se tiró tiro, y no se logró el 4% a base de esa protesta y de esa presión. Y no iban a instalar en los Haitíse una cementera, y grupos de la sociedad se opusieron a esa cementera pacíficamente. Y ahí no se quemó goma, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás en la construcción de la cementera. Entonces a mí no me venga nadie con vaina. Este pueblo, ahora si queremos seguir en este can, porque también aquí tenemos un liderazgo débil en el comercio, en la sociedad civil. Es increíble que en Dajabón, en Santiago Rodríguez, en Baybedemao, llamaron a Güell, y esos pueblos no le pusieron asunto a eso. Esos pueblos no se pararon. La Vega no se paró. Porque usted no le puede imponer, y los reclamos son justos. Y los reclamos son justos. Porque el gobierno ha incumplido aquí. Porque motivo para la protesta y para hacer muchísimas cosas hay. Ahora los métodos, no todos son legítimos. Todo tiene su momento. Y la huelga, si lo que va es a dejar pérdidas materiales en vida, en bienes de la sociedad, y en definitiva no consigue nada, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Y eso tiene que ser obra de un pueblo. Eso no puede ser obra de gente que sustituyan a los pueblos. La historia ha determinado que nadie individualmente, por más guapo que sea, por más inteligente que sea, puede sustituir a un pueblo. La grande conquista de la humanidad son luchas de los pueblos, pero no de dos gatos que se le mete en la cabeza yo voy a parar este pueblo y se para porque, ustedes saben por qué se para. Entonces, aquí, aquí llegó la hora. Ahora, si ustedes quieren que sigan pasando esta desgracia, desháganse de eso. Pero la sociedad, porque tenemos también un liderazgo irresponsable aquí, sumamente irresponsable, porque ese liderazgo también debe de exigirle al gobierno, porque ya no sabemos que cada vez que hay una huelga termina en eso, que ha terminado esta. No lo sabemos eso. Entonces, y el gobierno se hace de la vista gorda y las autoridades no dan respuesta, no hacen ningún esfuerzo por darle respuesta para conjurar esos movimientos huelgarios. cada vez que se pierde una... Ese es un abogado, ese es un agente útil y el otro muchacho comerciante era una persona útil y en otra huelga hemos perdido personas útiles. ¿Y entonces qué? Vamos a tener este cansito irresponsablemente. Vamos a tener este cansito de manera irresponsable. Yo creo que aquí el liderazgo de este pueblo tiene que dar la cara a menos que quiera que siga esto. Cada cierto tiempo una bendita huelga y van a aparecer dos y tres muertos y no se va a resolver nada. Porque eso tiene que salir del pueblo. cuando se habla de huelga ella el último de los recursos que yo también estoy de acuerdo que en un momento dado por circunstancias que se dan debe de hacerse una huelga. Pues usted no puede convertir eso en un relajo. Es un relajo que vuelvo y repito la gente no se ha dado cuenta porque aquí son muy frecuentes las huelgas porque no hay capacidad de movilización porque cuando llaman a una movilización un pueblo de doscientos mil y pico de habitantes como San Francisco y Mancorí van treinta gente a la movilización. No me crean a mí vayan donde se movilizan esos grupos y si pasan de treinta gente díganme mentiroso. Ah, pero entonces porque movilizar gente usted tiene que tener prestigio usted tiene que tener un programa que entusiasme a esa gente para movilizarse entonces ¿qué es lo más cómodo? O lo más cómodo en un pueblo como este llama una huelga porque usted tira dos tiros y ya todo el mundo está cerrado pero no es porque dice que la huelga está recibiendo un apoyo no nos engañemos como hay gente aquí que se autoengañan que creen que cuando el pueblo se para ¡ay coño! es mentira eso lo hacen en contra de su voluntad lo hacen porque no quieren que les quemen su negocio lo hacen porque no quieren que les rompan su vehículo lo hacen no dicen porque están convencidos de huelga eso es mentira el que se quiera autoengañar que se engañe pero la realidad es esa y debo decir que el gobierno es el principal responsable ¿por qué? porque el gobierno sabe que aquí de tiempo en tiempo se hace juega y el gobierno no se preocupe en conjurar eso el gobierno como representante del estado y garante de la paz ciudadana tiene que garantizar que aquí cada vez que evitar al máximo dándoles respuesta porque no es que las no es que las peticiones no son justas claro que son justas aquí hay muchísimas obras que el gobierno ha ofrecido como puentes como carreteras como asfaltados como hospitales y la paz de la salud de la cultura y muchísimas otras obras que el gobierno ha ofrecido no ha cumplido entonces también el que quiera protestar porque también ese es otra es un derecho el que quiera protestar que hay que respetárselo también es que hay que respetarlo porque así como hay que respetar el que no está de acuerdo con huelga el que quiere huelga también hay que respetarlo ahora eso es un problema de conciencia es un problema también que yo siendo dirigente popular yo Omar Peralta yo lo pienso dos veces pensando en que cada vez que aquí hay un movimiento buegario se pide una vida útil y cualquiera dirá ah no eso no es nada Omar porque para conseguir las cosas miércoles ve háblale a los familiares de ese abogado si eso no es nada ve háblale que sí que para conseguir las cosas que se quede muerto entonces así no tenía que hablar esto tenía que hablar esto porque hay dos caminos aquí no hay término medio si el liderazgo de San Francisco de Macorí demuestra tanta incapacidad tiene que esto es más mira a mí me sugirieron una gente preocupado que en el programa controversia se haga un panel sobre el problema de la huelga porque ven acá cada vez que ha habido un movimiento huelgario en los últimos tiempos se han perdido muchísimas vidas mire un joven casi graduándose de médico venía en una de esas huelgas de Samaná en una guagua de Caribe Tour y se le pegó un tiro ahí en la bienvenida fuertes ¿ustedes recuerdan eso? y se perdió ese mismo joven Vladimir Antigua y se han perdido otros jóvenes entonces vamos entonces a analizar los resultados después de varias huelgas ¿cuáles han sido los logros? díganme bueno después de la huelga tal se consiguió tal cosa después de la huelga tal se consiguió esto yo quiero que me lo digan a mí y soy un luchador y soy de los que digo que el pueblo tiene que luchar pero como decía Mao Zedong el pueblo tiene que luchar con razón con ventaja y sin sobrepasarse no engañó locura y que tú que tú pongas el pechazo para que no ni una lucha que no se vean resultados no no porque Mao Zedong como gran estratega de la lucha revolucionaria del arte de la guerra hablaba claramente que en un proceso de lucha si usted no está en condición de derrotar al enemigo usted acumula fuerza y usted no va a la batalla cuando el enemigo quiera es cuando usted considera que está en condición de derrotar al enemigo pero ustedes sabían que yo siempre cuando entrevisto en este programa que he tenido esa oportunidad un dirigente de izquierda importante siempre le hago esta pregunta y nunca me la han podido contestar o porque no saben o porque no quieren ¿cuál es la pregunta? ¿a qué se debe que en todos esos países de Sudamérica y Centroamérica la izquierda o ha llegado totalmente al poder o ha llegado parcialmente en el sábado la izquierda todavía está gobernando en Brasil la izquierda gobernó la izquierda ha gobernado en Chile en Guatemala la izquierda ha gobernado en muchísimos países y donde no ha podido gobernar tiene muchísimos diputados y senadores en República Dominicana la izquierda está para conseguir un regidor de la brega ¿y por qué? por situaciones como esas que acaban de pasar porque cada día se aísla más cada día el pueblo lo empuja más por sus métodos incorrectos no hay que buscar más nada es por eso que la izquierda aquí no ha podido echar para adelante y digregada y atomizada permitiendo que la derecha y los grupos más reaccionarios coman con su dama es por eso no es por otra cosa de este tema tendremos que seguir hablando y les pido excusas que no para poder hacer este análisis que me lo pidieron mucha gente y me lo pidieron que lo hiciera sin interrupciones de llamadas para poder concentrarme y ser coherente les pido excusas y ahora vamos a venir con una entrevista muy importante con un aspirante alrededor que vamos a ver que le ofrece a la ciudadanía de San Francisco de Macorís para que voten por él y especialmente a lo interno del PLD que le ofrece que le ofrece